Con 19 años de edad, en su tercer año para Cuernos Chuecos, el hombre que puso elegido la Providencia Coahuila en el mapa, y llegó para hacer historia. Actual campeón para Cuernos Chuecos 2016, ¡Francisco García! 15 jinetes, 3 países, un solo ganador, ¡Cuernos Chuecos Gran Final! ¡Francisco García! ¡Francisco García! ¡Francisco García! ¡Francisco García! Gracias.